Uno de los mejores terrenos del mundo, no hay duda. Te doy la fecha que me dieron. Sin hacer demasiada... Sin darle demasiada pompa, porque no creo que sea una gran novedad. Y además porque estamos sujetos permanentemente a cambios, ¿no? El domingo, este próximo domingo, se vence, o termina, la fase... Esta famosa fase 3 de cuarentena. Claro. En el AMBA, y nadie sabe, y todos creen, que no va a avanzar hacia una fase 4. Es más, hay que ver en la semana qué medidas toma el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que ya tomó, si retrocede o no. Entonces, supeditado a cómo sigan los... Si llegan los picos de contagio o no. Y fundamentalmente, apuntando a cuando llegue otro tipo de temperatura, el fútbol hoy maneja dos fechas. Una para vuelta de entrenamientos y otra para vuelta de partidos. Voy a anotar. Para vuelta de entrenamientos, hoy, insisto para que quede clarísimo, esto se dice hoy, y todo es absolutamente dinámico. Para vuelta de entrenamientos, fines de julio, principios de agosto. Para vuelta de partidos, fines de septiembre, principios de octubre. Oh, bien lejos, cada vez más lejos. Fines de septiembre. Es ya con la primavera. Con la primavera. Insisto, si todo va bien, ojalá que todo vaya bien y que se acomode y que lejos de estar hablando de fútbol o no, estemos hablando de cómo se preparó el país, cómo lo combatió y cómo, más allá de esta propagación que tuvimos en las últimas semanas, no pasó de consecuencias drásticas y quizás pueda llegar a adelantarse. Hoy, lo que se manejan son esas fechas. El proyecto del interior del país, por ahí, hacer un poquito a los tiempos. Igual con el cuidado de todo. ¡Una gran!